La siguiente herramienta de la que vamos a hablar y que nos permite crear tiras de cómics va a ser Stripped Generator. Stripped Generator lo tecleamos en nuestro buscador y nos aparece como primera opción. Hacemos un clic aquí. Aquí, es imprescindible que nos registremos. Hacemos un clic sobre el botón Registrar. Necesitamos un nombre de usuario, una dirección de correo y una contraseña. Seleccionamos el idioma en el que vamos a crear nuestras tiras y vamos a completar este campo rellenándolo con las palabras, las dos palabras que veamos aquí arriba. En el caso de no entenderlas, pues haremos un clic aquí y obtendremos una pista nueva. Si tenemos cuenta en Facebook, podemos acceder a través de, o con la misma contraseña, el mismo usuario de Facebook. Una vez que hemos cumplimentado todos los campos, nos envían un mensaje al correo, al email que hemos proporcionado la ficha. En este correo, en este mensaje, nos aparece un enlace de activación sobre el cual tendremos que hacer clic para poder acceder a Stripped Generator. Vamos a entrar, vale, yo ya hago un clic en Sign In e introduzco mi nombre de usuario y la contraseña, de acuerdo. Para crear un cómic, tendremos que hacer un clic sobre el enlace Create a New Strip. Lo primero que podemos configurar son las viñetas. Hacemos un clic en Frames y tenemos múltiples opciones. Viñetas en una fila, dos filas, página completa, vale, o personalizadas las viñetas. Vamos a elegir una fila, dos viñetas, aplicamos. Este es el primer paso. Una vez que hemos decidido cuántas viñetas va a contener nuestro cómic y cómo van a estar dispuestas, hacemos un clic sobre personajes. Hay distintos tipos de personajes, gente, otros seres, mis propios personajes. Desde Create, Caracter, haciendo clic en el más, puedo personalizar un personaje que ya me han hecho. Como, para modificar el pelo, simplemente tengo que ir haciendo clic sobre este botón o este otro. O este otro. Y elegimos lo que más nos gusta en cuanto a los ojos, igual. Hay distintos modelos de ojos ya creados, simplemente voy dando a los botones que me guían hacia izquierda o hacia derecha y elijo los que más me gusten. Y en cuanto a la boca, la cabeza y el cuerpo, lo mismo. Le proporcionamos un nombre y guardamos. Y este es el personaje que yo he creado que podemos editar o eliminar desde aquí. ¿Qué otros objetos tenemos? Dentro de la pestaña Artículos, del menú Artículos, encontramos Objetos y Formas. Vamos a ver que yo en principio tengo todas estas formas, pero puedo acceder a todas haciendo clic sobre estos puntitos. En cuanto al texto, lo mismo. Tengo unas burbujas, unos bocadillos para el discurso, otros para pensamiento y para introducir títulos. Bien, a través de la biblioteca, ¿qué podemos hacer? Como nos dice, podemos guardar elementos agrupándolos previamente, ¿vale? Para de este modo tenerlos almacenados en lo que denominan la biblioteca. También podemos acceder a elementos de otros amigos, ¿vale? Dice, tú no has añadido los elementos de ningún amigo a tu biblioteca, pero es una de las opciones. Y en cuanto a los paquetes, bueno, pues es posible conseguir bloques de personajes, bloques de objetos para incorporarlos a nuestro cómic, para personalizarlo. Veamos cómo es posible incorporar un personaje dentro de nuestro cómic. Para ello, hemos ido buscando aquí entre los personajes, dentro de gente, y en el último de los puntos hemos localizado a este personaje. Simplemente hacemos un clic y arrastramos hasta nuestro lugar de trabajo. Tenemos dos tipos de marcadores. Los externos, que nos permiten cambiar el ángulo del objeto. Y los internos nos permiten modificar su tamaño. Vamos a ver cómo funcionan. Queremos aumentar tamaño y vamos tirando de los marcadores interiores. En el caso de que queramos cambiar el ángulo, recurriremos a los marcadores externos. Si queremos deshacer lo que hemos hecho, tendremos que acudir a esta zona para deshacer, deshacer y rehacer. Bien, en esta segunda viñeta podemos introducir algún objeto. Pinchamos, pinchamos y arrastramos. De igual manera, podemos aumentar el tamaño del objeto y girarlo. Y vamos allá con el bocadillo. Hemos hecho un clic sobre la pestaña Text. Seleccionamos Speech o podemos incluso incluir un pensamiento. Hacemos un clic y arrastramos. Para escribir, solo hace falta hacer un doble clic y ya tenemos nuestra primera viñeta. Fijaos con qué facilidad yo he podido modificar la posición del bocadillo. Incluso el delta del mismo para que se dirija hacia la fuente emisora del pensamiento o de la voz, si fuera discurso. Tenemos todas estas posibilidades. Cada vez que vayamos introduciendo uno de los elementos, nos tenemos que fijar en el área derecha para ver todas las opciones que se nos presentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!